¡Suscríbete! 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 Si soy sincero conmigo mismo, debe de estar bien eso de ser el bueno. Ralf, tú eres un malo. Pero eso no significa que seas malo, ¿entiendes? Ya no quiero seguir siendo el malo. Ralf ha abandonado su juego. Bienvenidos a la estación central de juego. ¡Que viene un malo! Todo va a cambiar. ¡Ahora! ¿Dónde está Ralf? Perdona, Cuber. Soy Ralf. ¿Ralf se ha ido a Heroes Duty? Miedo es una palabra de cinco letras, nenazas. Si queréis haceros pipí en esos calzonazos de niño grande, no se lo digáis a nadie. ¡Hola, jefe! Tú no eres de por aquí, ¿verdad? ¡Sugar, Ralf! ¿Has saltado de juego? ¡Eh! No le pegarías a un tío con gafas, ¿verdad? Le has pegado a un tío con gafas. Bien jugado. ¡Sin Ralf estamos perdidos! ¡Nos van a desenchupar! ¿Qué es eso? Una medalla. Me la he ganado en Heroes Duty. ¿De qué te ríes, mocosa? Tendrás que ver muy bien dónde pisas en un juego que se llama cagarruti. No podemos cambiar lo que somos. No puedes cambiar el programa, Ralf. Todos dicen que aquí no pinto nada. ¿Preparada? No pienso dejarte aquí sola. Terminemos con el credo de los malos. Soy malo. Y eso es bueno. Jamás seré bueno. ¡No, no, 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 no! Y eso no es malo. Espera aquí. Y no me cambiaría por nadie. ¡Hola! ¿Por qué reparo todo lo que toco? ¡Que vuestra mami se sienta orgullosa! ¡Adoro a mi mami! ¡Vaya la poli! Anoche soñé que hacíamos el amor. ¿Por qué no me escribes una carta? ¿De verdad? ¿Te parece que mi problema es que no me atrevo a hablar con mi mujer? ¿Qué te pasa? Ansiedad, miedo, en general... Alguien tiene que tener la culpa. Yo no, ¿no? No, que algún otro día podemos hacer algo. ¿El qué? Tiene una disfunción. Erectil. ¿Dónde? Bueno, vale ya, ¿no? Por favor, decime lo que quieras. Se va a afalar. ¿Solo que hubiera llevado un paraguas? Nada de esto hubiera pasado. Nosotros hablamos de cosas importantes. No como vosotras. Tienes razón. Nosotras solo hablamos de nuestras parejas. Sí. Porque sois idiotas. ¿Los míos? Y ahora, y ahora tranquilo. Y ahora tranquilo. A mí no tienes para que mentirme, ¿eh? Que yo no soy tu mujer. Lo hemos pasado bien estos años juntos, pero todo tiene un límite. No se puede comprar, ¿eh? Estamos en un momento difícil de la vida, señora. La vida a veces es dura. Hay días agotadores, con un sinfín de reuniones. Montones de horas en transporte público. Uno necesita ver a la familia. Compráos un puto asesor. Qué burro eres. Ese de la barba es Pierre, mi cuñado. Mi madre, Françoise. No escatimes en aceite. Luego echa las sémolas. Sí, sí, sí. Y mi hermana, Babu. Pues eso, mi hermana. ¿Qué haces? Intento distraerme. Si quieres distraerte, pon la mesa. ¿Ese pingüino con el trombón? ¡Cucú! Es Claude, el mejor amigo de la familia. Y esa preciosidad es Ana, mi mujer. Es la única mujer que conozco que ha empezado a fumar en el embarazo. Eso es malo para el niño. Pues díselo a ella ahora. Puede salir muy pequeño. Pues será jinete. Ah, mi hijo. Mira, tiene los ojos de su padre. Bueno, ¿habéis pensado ya algún nombre? Tenemos uno casi seguro. Venga, ¿cuál? ¿Qué nombre? Lo bueno de estar en familia es que te puedes decir de todo. ¿Entonces no os ha gustado? ¡Que la pobrecita se ha vuelto loca del todo! ¡No voy a asistir a clases de nombres de alguien que llama a sus hijos a Polán y Mirtil! ¡Vale! ¡Basta! Bueno, basta. Retomemos la calma y la serenidad. Esto es lo que pasa cuando se elige un nombre como ese. ¡Ya basta! ¡Para! Hola, mamá. Bueno, eh... Muy divertido. ¿Eres generoso por comprarle un iPod a Mirtil por sus cuatro años? Igual tú te ruinaste con los palitos de madera. ¡Era un micado, capullo! Les ha encantado. Come primero, amor. ¡Qué dejada! El ambiente estupendo. ¿Piensas que sos homosexuales, eso? Siempre has estado soltero. Vives en el mague. Te haces la manicura. Escuchas a Etienda o... Etienda o... Coño, cló. ¡No oigo nada! ¡No oigo nada! ¡Babú! Ya entiendo por qué los beduinos se comen a sus mujeres. Sí, seguí tu receta, sí. Tengo el plato vacío en las manos.